Ya no soy igual de ese aquel día Que iba caminando y encontré a Cristo en mi vida Un amor real de esa fantasía Él me ama tanto que ni lo imaginarías Ya no soy igual de ese aquel día Que iba caminando y encontré a Cristo en mi vida Un amor real de esa fantasía Él me ama tanto que ni lo imaginarías Ya yo no soy igual, Jesús a mí me bendijo Salió a mi caminar, no sigo el mismo camino Aquí sí que estamos bien, aquí no se pierde batalla Andamos con un guerrero que sí que dispara, ese nunca falla Andamos con el atalaya, enemy detrás de la raya Porque aquí coronamos y nos llevamos todas las medallas Bye, bye, bye Enemy yo te veo feo, imagina que es un boxeo Y con Jesús siempre tan noqueo Ya no soy igual de ese aquel día Que iba caminando y encontré a Cristo en mi vida Un amor real de esa fantasía Él me ama tanto que ni lo imaginarías Ya no soy igual de ese aquel día Que iba caminando y encontré a Cristo en mi vida Un amor real de esa fantasía Él me ama tanto que ni lo imaginarías Yo tengo la fecha fresca en mi memoria El día que marcó toda mi historia Y se acercó a mí de forma notoria Y por su gracia vino a cambiarme toda la trayectoria ¿Dónde tú vas? Yo no tengo tiempo, quise responder al Señor Pero él se rió, tumba toda tu agenda Porque la verdad que tengo un plan mejor Ya no le temo a la muerte Él me libró del Seol Yo andaba en lo oscuro en mi pecado Pero con su santidad me alumbra más que el sol Ya no vivo por el que dirán Su voluntad solamente da la plenitud En gran magnitud a todos aquellos que en Jesús están Yo no soy igual de ese aquel día Que iba caminando y encontré a Cristo en mi vida Un amor real de esa fantasía Él me ama tanto que ni lo imaginarías Ya no soy igual de ese aquel día Iba caminando y encontré a Cristo en mi vida Un amor real de esa fantasía Él me ama tanto que ni lo imaginarías Todo cambió Desde aquel día Cuando no te conocíamos Éramos como vagabundos sin rumbo Pero ya no somos iguales Ya no más Ya no más Ya no más It's like hell Y ando con Lizzie Parra Yeah Gratitud Don Music En el beat 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 En el beat